Hola a todos los granadinos, los que son porque nacieron allí y los que son granadinos porque se enamoraron. Mucho gusto, mi nombre es Juanda Naranjo, un artista local que se une a este evento La Granada Ton. Si tenemos la capacidad en nuestra medida de las posibilidades, unámonos a esta causa para ayudar a las personas más afectadas por esta pandemia. Hoy vengo con una pequeña pero cargadita intervención musical. Vengo con tres amigos invitados, amigos musicales granadinos y la verdad muy feliz y agradecido con los que me invitaron a participar de este evento y a todos los que hicieron posible esto. Entonces sin más preámbulo doy espacio a la primera invitada, la dama de la intervención. Ella es Ari Giraldo, una artista granadina pero que reside en la ciudad de Medellín. A ella la conozco hace mucho tiempo, es artista que siempre me acompaña. Hemos hecho muchas intervenciones donde nos llaman, como se dice coloquialmente, nunca me deja morir. Ahí está. Entonces hoy también me está acompañando. Ari, bienvenida. Hola, soy Adriana Giraldo desde Medellín, aceptando la invitación de Juanda Naranjo y de La Granada Ton a participar por una causa tan bonita. Saludos. Bueno, ella es Ari Giraldo, entonces vamos a interpretar una canción que nos gusta mucho. Es una artista española que se llama María Rosalén. Esto se llama Susurros de Papel. Vamos a darle. ¡Gracias! 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 Bueno, ella era Ari Giraldo con la canción Susurros de Papel. Vamos con un segundo invitado, Cuota Granadina. él es David Guarín, me acompaña en el grupo que se llama Tribal Libitum, donde interpretamos música colombiana y social. En esta ocasión me va a acompañar con una canción popcito de la misma autoría de la artista anterior, de María Rosalén. David, bienvenido. Hola, Juanda. Muchas gracias por invitarme para hacer esta versión de la canción Comiéndote a Besos. Para los que no me conocen, mi nombre es David Guarín, guitarrista y bandolista del municipio de Granada, Antioquia. La invitación es para todos mis paisanos granadinos, para que nos sumemos a participar de esta gran granadatón. Así podemos ayudarles a quienes más lo necesitan y sin más preámbulos, vamos a darle esta canción que esperamos con todo el corazón que les guste. Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Hoy bendigo las cosas de razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. las cosas de las que decidiste elegir mi banco para esperar, fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación. Y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió, esta historia comenzó a brillar. Un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad y no comprendes que no es tu signo positivo, que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda pasado, con presente, como sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejar de escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día despertar. Es tu, no tu sangre el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que eres tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días. Que eres tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no me ves que quiero seguir comiéndote a besos. Yo no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no sé cómo le gustaron. Y tú que no te ama y no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Yo no sé cómo le gustaron esto. Bueno y el siguiente invitado es un compañero de viaje musical, es un profesor muy especial, es otro integrante del tribo Libitum, aunque no es granadino, nos acompañó por vasto tiempo y fue una persona que le aportó muchísimo a la cultura y le agradezco porque en cada rinconcito donde está siempre me invita, siempre me muestra, siempre está ahí con la música viva. Le agradezco muchísimo, profe, que me acompañe, profe Jorge Ocampo, bienvenido. Saludos para todos y para todas, un saludo especial para las personas del municipio de Granada, un municipio en el que realicé muchos aprendizajes, muchas vivencias y que llevo en el corazón a todos los amigos y amigas con las que compartí. Gracias a Juan David por esta especial invitación y cómo no unirnos en esta noble causa. Saludos cordiales, también se puede ser granadino de corazón. De nuevo, profe, bienvenido, gracias por unirse a esta causa. Cuando yo le dije, profe, para participar en Granada, todo un sin dudarlo me dijo de una. Entonces vamos a entrar un poquito en la salsa, él sí me acompaña con una cañón colombiana que se llama Tú lo mejor de todo. Te juro que lo mejor de todo lo que me ha sucedido en los años que han pasado es haberte encontrado, es haberte conocido, conquistarme tu cariño y ganarme tu querer. Te juro que lo mejor de todo lo que me ha sucedido en el tiempo que he vivido es haberte tenido junto a mí por tantos años, cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor. Te juro, te quiero porque siempre has tenido conmigo paciencia y comprensión y en horas de dolor sin odios ni rencor supiste perdonar mis equivocaciones. Que noble fue tu amor, me quieres, eres mi buena suerte, me amas, eres mi bendición por eso y mucho más, porque lo quiso Dios, eres mi adoración y también te amaría si no hubiera razón. Te juro, te quiero porque siempre has tenido conmigo paciencia y comprensión y en horas de dolor sin odios ni rencor supiste perdonar mis equivocaciones. Que noble fue tu amor, me quieres, eres mi buena suerte, me amas, eres mi bendición por eso y mucho más, porque lo quiso Dios, eres mi adoración y también te amaría si no hubiera razón. Bueno y ya para terminar, entonces ahorita sí vamos a tener completico al trío al libitum que es David Guarín y el profe Jorge Ocampo. Vamos a interpretar una linda canción de la maestra María Isabel Saavedra. Con esta canción participamos en el último festival de la canción que gracias a Dios logramos ganarlo. Entonces vamos a hacer esta bonita canción que espero que la disfruten mucho. Como si fuera el día en que no pudo ver el sol Aparecí en tu vida como una equivocación Y para que me amaras me inventaba nuevas formas de querer Y convertí tu mundo en mi única razón Te fuiste acomodando despacito con tu olor de seducción Sándalo prendido, miel y cántaro de amor Y para que me amaras me hice fuego, selva y pájaro cantar Olvidando que tienes ocupado el corazón Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajena Lástima que estés en cada uno de mis versos Duele no poderte dar todo lo que soy Lástima que tengas ocupado el corazón Como si fueran señas de un amor particular Y aunque no fue tan simple, ya no quiero verte más Lo que perdí contigo se me ha vuelto la raíz de este valor Olvidando que tienes ocupado el corazón Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajena Lástima que estés en cada uno de mis versos Duele no poderte dar todo lo que soy Lástima que tengas ocupado el corazón Y lástima que tengas ocupado el corazón Y lástima que tengas ocupado el corazón Bueno y a todos de nuevo muchísimas gracias por la invitación De verdad no se saben lo orgulloso que se siente Ser granadino, que nos acompañemos Que nos fortalezcamos el uno al otro Que estamos ahí para acompañarnos Porque somos fuertes, porque somos resilientes Hoy de nuevo la historia será testigo De lo que los granadenos somos capaces de lograr Y qué lindo ver estos eventos de granadenos Que apoyan a granadenos Se va a lograr muchísimo, estoy seguro Muchas gracias por escucharme Nos vemos, hasta luego